Y el sapo cae bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el más fiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 Y el sapucay viene arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista A ver Levantando las manos bien arriba A la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! De Líderes A De Líderes A Desde la República de Tarmas de Riondo Capital del agua caliente Suena DJ Sugu Y el Zapucay bien arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista A ver Levantando las manos bien arriba A la gente que le gusta la joda Los que no se van a cazar nunca ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba!